Yo fui a la iglesia y al confesarme me dijo el padre Que tus amores me tienen loco, que mi deber no entiendo que duermo poco Que el comentario que hay en el pueblo todas las tardes Es que debiera de despreciarte, que de mi amor no debiera darte Ni una migaja pa' que sufrieras y para colmo me pide el padre Que no te quiera, que no te quiera y yo le dije Ay padre si usted la viera, pude contarle que eres tan pura Que son gotas de lluvia tus ojos tegros Y hay que rezarle a tu hermosura, dijo que no quererte es fácil me fuera Y yo le dije, ay padre si usted la viera, siguió diciendo Estoy seguro que te hará llorar, te veo sufriendo Ya no te ha dado dolor ni pena, le preguntaba Que Jesucristo podría olvidar que no te amara, me repitió que no te quisiera Y yo le dije, ay padre si usted la viera Para Álvaro Molinares y Algemiro Parra Y la medio sentiante en el valle Luis Salvador, Kiko y Chávez Sánchez con nosotros Ay vi su sonrisa cuando del pecho saqué un retrato Abrió los ojos todo asombrado Me parece imposible que sea tan bella Cuanta hermosura Dios mío será que estoy delirado Porque me siento tan embrujado Tienes razón para estar enamorado Si es que hasta a mi me ha dejado loco Está tan linda que ni soñando Si la pintara se pareciera y yo le dije Ay padre si usted la viera Si tus amigos bien te aconsejan Alza los brazos el padre mirando al cielo Yo te bendigo también a ella Puede contar conmigo pa' lo que quieras Y yo le dije Ay padre si usted la viera Si el sentimiento Que hay en su pecho es como sus ojos No habrá un momento En que ella pueda ser tu condena Será tu risa Será tu antojo nunca tu pena Tu consentida Y ojalá que uniera como si era Y yo le dije Ay padre si usted la viera Y el turno Maruel Y el video de cuentas de montanía Les pasó lo mismo Si se que hasta a mi me ha dejado Ay lo da Y el video de cuentas de montanía Si se que hasta a mi me ha dejado Y el video de cuentas de montanía Y el video de cuentas de montanía Les pasó lo mismo Y el video de cuentas de montaño Alza los brazos el padre mirando al cielo Gracias.